Una divertida forma de mejorar la coordinación, ejercitar la memoria y fortalecer los músculos, así como dejar el estrés y la depresión en los adultos mayores, es la bailoterapia. Esta es una nueva estrategia del Centro del Adulto Mayor en Casa, de E-Salud, que ofrece talleres vía Zoom para asegurados y no asegurados. Lo que permite es que ellas se sientan más dinámicas, mejora el equilibrio, la resistencia, evita que estas personas tengan predisposición a sufrir caídas y sobre todo el mayor beneficio es que contribuye a la salud mental de esta población. Nuestros adultos mayores tienen la opción de hacer consultas al profesor e interactuar con los demás alumnos. Los adultos mayores pueden ingresar a través de un enlace de Zoom que les permite justamente hacer esta práctica de danzas y de aeróbicos y de diversos talleres, no solamente de estos, y poder seguir con sus prestaciones sociales que brinda el Seguro Social. Esta terapia permite mejorar la condición física, la función cardiovascular y además evita el sedentarismo en los adultos mayores. Uno de los factores o las comorbilidades más importantes que se ha encontrado es, aparte de tener hipertensión, diabetes, es la obesidad. Entonces justamente el desarrollar actividad física permite que ellos se mantengan en su peso, les permite estar activos, no permite que este aislamiento haya contribuido a que estén más sedentarios, sino al contrario, más activos, más libres y con la capacidad de poder mejorar su condición física a la par de su condición emocional. Durante la pandemia se registraron más de 147 mil participaciones entre aeróbicos, tai chi, yoga, gimnasio y otras actividades de los camps de salud.